Este hombre, hermano del padre de familia que una luz de tierra acabó con su vivienda, narró cómo fueron los momentos de angustia vividos en el asentamiento conocido como La Juventud. Pues cosas de la vida, esta mañana le presenté una tragedia acá con el barrio La Juventud, con la casa de mi hermano, se le vino ese barranco en toda la casita de él, pues no hubieron lesionado ni nada, gracias a Dios, ahí convivía con su señora, esposa y su mujer que tiene seis meses de embarazo, pues ya le tomaron los primeros auxilios y están bien de salud. Cuñada, pues la cuestión del embarazo, pues gracias a Dios está bien de salud y mi hermano pues alcanzaron a desaludar cuando escucharon el derrumbe. Perdieron todo lo material. Una parte de lo material, pero son cosas de la vida que no perder la vida. Narra esta persona la forma como fue atendida la emergencia por organismos de socorro y por las autoridades de policía. En el momento de la mañana estuvieron los bomberos, arrimó la policía, ahorita acaban de llegar los de riesgo y la armada y que están acá presentes haciendo el apoyo. La verdad, conocimiento de que un vecino acá que tuvimos nosotros antes, se le había dicho sobre la situación de comer el terreno y todo eso, y ahí tenemos las consecuencias que fue la casa de mi hermano. Hay otra casa en el aire prácticamente. La casa que el señor vecino que la llegó y la vendió, y ahí está en alto riesgo también, que está en el aire, está comiendo por debajo. Espera a este hermano la solidaridad de Barranca Bermeja con su familia, que lo perdió todo por causa de esta avalancha.